Bien, ahí calculo que ya están viendo, entonces vamos a volver a sistema nociceptivo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que a lo largo del desarrollo del conocimiento sobre el dolor? Hubo muchísimas explicaciones, las distintas teorías se centraron en distintos aspectos que ya vimos muchos de ellos en el teórico pasado, que tenían que ver con que si la transmisión de ese estímulo tenía que ver con la intensidad, cuando a veces se relaciona que estímulos táctiles pasan a ser dolorosos, entonces se relacionaban con que el inocuos era una intensidad baja, se convertía en nociceptivo al aumentar la intensidad, y con la especificidad, después parecieron que sí, hay receptores específicos de dolor, que son los que vimos y una de las teorías que se había desarrollado era la de el control, cuando hablamos de la expresión de ese dolor, la teoría del control de compuerta. Entonces hoy ya estamos a ese nivel como para poder explicar algunos aspectos de cómo se da esta teoría y en qué se baja. Entonces vamos a ir a profundizar en lo que es la transmisión, porque justamente esta teoría, la ubicación anatómica que explica esa teoría, ustedes mismos lo vieron, es a nivel medular. Entonces tenemos que tener en cuenta cómo es el procesamiento de esa información ociceptiva al ingresar esas neuronas a diferentes primarias, que se acuerdan que habíamos dicho que eran C, que eran las amielínicas, que también coliberan péptidos, y las A-delta, que son mielinizadas pero muy pequeñas, comparadas con las A-beta, que son las de mayor tamaño, con gran vaina de mielina, que son las más rápidas, que son las vinculadas al tacto. Pero lo que tenemos en cuenta es que, si bien llegan a distintas láminas en la médula, todas liberan glutamato y van a activar distintos subtipos de receptores glutamatérgicos. Pero todas ellas, todas esas terminales sensoriales primarias liberan glutamato en el hasta dorsal de la médula. Y como vimos, principalmente las fibras C, las que hablamos de peptidérgicas, ¿por qué se refiere a peptidérgicas? Porque coliberan neuropéptidos cuando son estimuladas. O sea, coliberan glutamato y neuropéptidos. Ya los neuropéptidos, que pueden ser de distintos tipos, sabemos que cuando se colibera con un neurotransmisor, el neurotransmisor es el que genera, digamos, el impacto a través de la unión a los receptores posinápticos, generando el potencial posináptico, ya sea excitatorio o inhibitorio. Sabemos que el glutamato es siempre un neurotransmisor excitatorio, o sea que siempre va a producir potenciales posinápticos excitatorios. Y los neuropéptidos que se coliberan, modulan, o sea que modifican la acción del neurotransmisor, modificando la amplitud del potencial posináptico excitatorio. O sea que puede aumentar esa despolarización o disminuir la amplitud del potencial posináptico excitatorio, que en este caso sería, por ejemplo, acá en esta neurona de proyección. Ahora, no es tan sencillo ese procesamiento. ¿Por qué? Porque hay interneuronas propias de la médula que procesan parte de esa información nociceptiva. O sea que, si bien sabemos que la aferente primaria, ya sea C o A delta, llega principalmente a las láminas humidos, que llamamos sustancia gelatinosa, también ahí llega información supraespinal, llega información de las neuronas táctiles, y hay interneuronas tanto excitatorias como inhibitorias. O sea que el procesamiento es más complejo que esto que tenemos acá, si bien esta es la base, esa liberación del glutamato sobre las neuronas proyecciones es la base, no es lo único. Entonces vamos a hacer un recorte de esa complejidad para tratar de explicar esta teoría del control de compuerta, que se basa en estos circuitos medulares, y hacemos un recorte, porque vimos que es bastante complejo. Teóricamente, el típico ejemplo, para que recuerden esta teoría del control de compuerta, es la auténtica acción que tenemos cuando un niño se cae, cuando nosotros mismos los golpeamos, que prácticamente, entre comillas, instintivamente, porque en realidad es una cuestión más bien aprendida, nos frotamos o hacemos una estimulación táctil en el lugar donde hemos tenido el injurio, o sea, donde sentimos dolor. Eso es lo que trataron de explicar a través de la teoría del control de compuerta, porque justamente hemos visto que el ingreso de las vías no disertivas y las vías táctiles son compartidos, llegan, si bien hay distintas láminas del elastador sal, tienen en una de las láminas que comparten parte del circuito. O sea, si ingresa el estímulo táctil, sería esta vía. La despolarización de la gerente primaria va hacia la gerente secundaria, sigue su camino por la vía táctil. Ahora, la vía no disertiva, sabemos, como vimos en la clase pasada, tiene sus vías, ya sea por la C o por la delta, espinotalámica, pero hay un sitio en esas láminas donde existe una interneurona inhibitoria. Entonces, ese efecto que hacemos nosotros de estimular receptores táctiles en el sitio donde se generó el estímulo doloroso, lo que hace es estimular fibras a beta, que son rápidas, se acuerdan que son más veloces porque tienen mayor mielina y son más grandes, esas liberan glutamato sobre esta interneurona inhibitoria, o sea que estimula a la liberación de GABA. Y ese GABA inhibe a las neuronas secundarias, o sea que en el mismo momento se está estimulando esta vía, que es táctil, conjuntamente con esta vía, que es no disertiva. Entonces, la sumatoria de la actividad, que es un potencial posináptico excitatorio, es un potencial posináptico inhibitorio, genera que en esa vía, en esa neurona secundaria, la amplitud del potencial posináptico sea menor que si no se da esa estimulación táctil. Por eso se habla de un control de compuertas. Si bien este es un recorte súper sencillo, cuando nosotros vimos recién en la teoría, cuando fuimos a la socioteoría, es un poquito más complejo el circuito. Fíjense que no vemos, por ejemplo, la teoría, cuando vemos lo expresado, habla de fibras gruesas milinizadas, que la llama L, y otras no milinizadas, que la llama S. Fácilmente podemos reconocer, si sabemos que son gruesas y milinizadas, son las A-betas, las táctiles, y este es el conjunto de la C y la A-delta, las no disertivas. Pero fíjense que acá tenemos entonces una interneurona que es propia, propio espinal, que se llama Sg, ¿por qué? Porque son esas interneuronas inhibitorias que están en la sustancia gelatinosa, o sea, en las láminas donde arriban estas no disertivas. Y las T, las llamacas, serían las, se llaman células o neuronas de transmisión, que serían las que, las que llamamos secundarias. También simplificado, si bien es un poquito más complejo que el anterior, también es simplificado, pero es el modelo simplificado de la teoría de control de compuerta. Entonces, si nosotros seguimos el camino de esta, fíjense que tenemos, que esta siempre inhibe, pero a diferencia del modelo anterior que era el simplificado, fíjense que no está inhibiendo directamente a la secundaria, sino que inhibe, ¿a qué? Inhibe presinápticamente a las fibras táctiles y las fibras que son no disertivas. Fíjense esto, simbolito, quiere decir que inhibe, ¿dónde? En la presinápsis, no en la célula de transmisión. Y a su vez que tenemos que las fibras táctiles estimulan a esta inhibitoria y que las fibras no disertivas inhiben a las mismas. O sea que se conforma un circuito en el cual, cuando están estimuladas las táctiles, que se estimula que se inhibe y así se aumenta la inhibición de esta transmisión. Y cuando se inhiben las SG, o sea esta está inhibida, ¿qué se hace? Se inhibe la inhibición. Por lo tanto, hay transmisión no disertiva, porque esta es la vía no disertiva. O sea que cuando se dan conjuntamente, lo que se está haciendo es compensar y dependiendo la intensidad del estímulo, justamente porque se da una sumatoria finalmente sobre esta célula de transmisión de la vía no disertiva, es que si supera mucho el umbral, si la intensidad del estímulo nocivo es muy grande, hay transmisión. Si no, al estimularse la vía táctil, se inhibe la transmisión de ese estímulo. Ahora, lo importante de esto es que esta interneurona inhibitoria, esta SG que recibe acá, que vimos que era de GABA, también puede ser de glicina, que es también un neurotransmisor inhibitorio, es un sistema de control que normalmente está activo, porque normalmente ¿cuál sería su función? Suprimir el ingreso de cualquier estímulo táctil, porque la vía táctil hace contacto con esa vía no disertiva, por lo tanto, teóricamente siempre está inhibiendo la transmisión no disertiva, evitando que un estímulo táctil se convierta en un no disertivo. Y eso llamamos inhibición tónica, que es una forma muy común de activar y desactivar circuitos en el sistema nervioso central. Cuando hay información que es sensible, porque cualquier estímulo puede activar el circuito, se mantiene una inhibición tónica de ese circuito hasta tanto se supere ampliamente el umbral para inhibir esa inhibición. entonces, acá, por ejemplo, cuando tenemos esta, ese modelo básico, cuando teníamos las fibras no disertivas y las fibras táctiles que llegan al mismo lugar, justamente lo que tenemos es interneuronas como está acá, que liberan GABA o glicina, que inhiben tónicamente la transmisión cuando no existe estímulo no disertivo. O sea que en ausencia de ese estímulo, es un circuito inhibitorio que se llama the feed forward porque en realidad está, entre comillas, previniendo que se active el circuito no disertivo en ausencia de estímulos dolorosos. Ahora, cuando está presente el estímulo doloroso, la activación de ese circuito modula cuando se activa conjuntamente la fibra táctil de que ese estímulo no sea tan intenso. Ahora, superado cierto umbral, esa transmisión por la vía no disertiva ascendente se realiza. Pero a su vez, a nivel medular, se activa otro circuito que es el de una respuesta refleja. Fíjense que tenemos acá todas las vías que vimos que van a llevar la información superior, pero acá tenemos que hacen contacto con una motoneurona alfa. Esto sería un circuito directo de una actividad refleja activada por un estímulo no disertivo y es lo que conocemos como reflejo de retirada ante estímulos, ante activación de esos no disertores. El otro nombre es reflejo flexor, porque obviamente cuando uno retira el miembro superior o el miembro inferior de ese estímulo nocivo, lo que está haciendo es hacer una flexión o ya sea del miembro superior o del miembro inferior, dependiendo de donde provenga el estímulo. y a su vez genera si la intensidad de ese estímulo es suficiente el reflejo de extensión cruzada. O sea que hay dos que son sinónimos, reflejo de retirada y reflejo flexor son sinónimos. Ahora, si el estímulo es suficientemente grande se da también el reflejo de extensión cruzada. Entonces, nosotros hablamos de esos reflejos que estamos hablando de este reflejo que a diferencia de los otros dos típicos reflejos que conocemos como monosináptico o bisináptico que se dan conjuntamente con sus inhibiciones recíprocas que acá tenemos el monosináptico que es por ejemplo el típico reflejo patelar pero que obviamente se da con la inhibición recíproca para que se pueda expresar ese movimiento o el del órgano tendinoso de Golgi que es bisináptico que también tiene obviamente su inhibición recíproca este reflejo de retirada es un reflejo con muchas interneuronas a nivel medular siempre estamos hablando de que la integración de las respuestas reflejas se dan a nivel medular que genera el reflejo de retirada que sería el flexor y el de extensión cruzada. Cuando uno lo modeliza obviamente ve que es polisináptico donde la información para activar estas vías es la información de la vía no susceptiva más rápida que es la A delta o sea que cuando está estimulado que se acuerdan que esa fibra A delta es más rápida y genera esta respuesta refleja ante la presencia o el daño generado por un estímulo no disertivo y obviamente acá que vemos que cuando se da el reflejo flexor con su inhibición recíproca para el movimiento en este caso la flexión del miembro superior y por interneuronas contralaterales se da el de extensión cruzada que también obviamente tiene el de inhibición recíproca para que se genere el movimiento fíjense que cuando nosotros hablamos solo de esto tenemos que tener en cuenta por ejemplo los tipos de sinapsis que se dan que sabemos que por ejemplo es glutamatérgica en esa fibra delta pero podemos llegar a hablar de bueno estamos hablando de una motoneurona ¿por qué? pues estamos hablando justamente de un reflejo o sea que tenemos una motoneurona alfa y la sinapsis neuromuscular ya hablamos de otro neurotransmisor que ¿cuál es? la acetilcolina con receptores nicotínicos como ustedes estuvieron viendo ayer en el trabajo práctico que el resultado de esto de la expresión de este reflejo es el resultado de una sumación espacial y temporal de sinapsis excitatorias e inhibitorias que se da el código neuronal porque dijimos que a medida que aumenta la intensidad del estímulo aumenta ¿qué cosa? la generación de esta extensión en esto que llamamos extensión cruzada que el circuito es divergente porque a partir de un estímulo de una neurona que ingresa genera divergencia de la información en una hemimédula y en la contralateral que también a medida que aumenta la intensidad se van reclutando más unidades motoras y si pasamos a otro nivel de complejidad estas respuestas reflejas son las que conocemos como conductas instintivas si pudieron ver y pudieron estar viendo el teórico de comportamiento sabemos que dentro de las conductas las primeras que se generan por ejemplo en un nanato son las conductas instintivas son las que no están aprendidas las que se expresan siempre de la misma forma ante el mismo estímulo y a su vez lo podemos relacionar con todos estos conceptos y también este mismo reflejo reflexor tiene una importancia clínica importante porque la ausencia por ejemplo de este reflejo nos está hablando de que hay por ejemplo un daño en alguna de las neuronas de este circuito ya sea periféricas o centrales y como observamos como ponemos en evidencia si ese reflejo se da adecuadamente bueno por ejemplo en el neonato el reflejo plantar y en el adulto por ejemplo una expresión patológica de este reflejo flexor es lo que vemos como el signo de Babinski o sea que fíjense todas las implicancias fisiológicas o de aplicación clínica que tiene solo el reflejo flexor entonces siguiendo con la transmisión de esta información dijimos que entonces a nivel medular explicamos la compuerta el efecto de compuerta explicamos que se integra también una respuesta refleja que se da esa respuesta refleja pero a su vez también se estimula esa vía ascendente de la cual hablamos la espinotalámica que no es una sola ¿se acuerdan que habíamos hablado que esto es como un recordatorio de la clase pasada las características de las fibras A delta y C también están compartimentalizadas en ese sistema anterolateral conformando lo que llamamos como evolutivamente el palio espinotalámico que tenía prácticamente conformado por todas las fibras C que es un sistema bastante divergente que no decusan muy poquitas decusan que se podía subdividir dependiendo el lugar donde iba divergiendo en espino reticular espino mesencefálico y espinotalámico y que participa y lo que vamos a ver hoy que participa en lo que vamos a ver como componente afectivo y autonómico de el dolor y el neo espinotalámico neo quiere decir justamente que es de evolutivamente más nueva aparición donde participan cuáles las fibras a delta que eran las melinizadas las que tienen campos receptivos pequeños por lo tanto tienen mejor capacidad de identificación y a su vez decusan totalmente hacen sinapsis en el tálamo y de allí van a la córtex S1 que es somatotópica parte en el tálamo van hacia la insula pero justamente este espinotalámico lateral o neo espinotalámico es el que participa de la discriminación sensorial o de la intensidad y del lugar de donde proviene el estímulo doloroso entonces toda esta conducción esta transmisión de información a través de estas vías espinotalámicas van a conformar lo que se conoce como sensación de dolor que es la parte donde hablamos de la identificación del lugar de la intensidad o sea que principalmente son las fibras a delta en el nevo espinotalámico y de la percepción que hace hincapié en que en los componentes cognitivos afectivos y emocionales por lo tanto allí va a participar principalmente el paleo espinotalámico y el arqui se acuerdan que hay uno más viejo todavía que son prácticamente que la vimos la clase pasada todas neuronas que están muy vinculadas a la médula espinal y que son los que construyen la percepción del dolor que es una construcción individual porque hablamos de un componente cognitivo afectivo y emocional es justamente lo que nos permite poder preguntarnos por qué ante un mismo estímulo nociceptivo una persona tiene un tipo de expresión emocional o de respuesta muy diferente a otra justamente porque es una construcción individual cuando vemos las áreas del sistema nervioso central que están implicadas en esta sensación y percepción vemos fíjense acá tenemos en verde las que tienen que ver con los netamente sensorial o sea la ubicación donde que tenemos S1 ven que están en verde y lo afectivo cognitivo que tenía que ver con esta fibra C más lenta con el palio espinotalámico fíjense que tiene integra la cuestión que tiene que ver con parte de la corteza pero frontal y del cíngulo y algunas y la ínsula y estructuras subcorticales o sea que hay muchas estructuras que participan de esta construcción de la percepción del dolor y ahí entonces aplicamos la otra teoría se acuerdan que fue la que más nueva desarrolló en los años 90 que es la de la teoría de la neuromatriz que se llama neuromatriz o pain matrix que van a encontrar en los libros justamente habla de todas esas regiones o esos núcleos cerebrales que procesan esta información no susceptiva ya sean somatosensoriales primarias y secundarias del cíngulo corteza frontal amígdalas o sea que son corticales y subcorticales eso hablamos de esa red esa matriz neuronal que construye esa percepción que hace justamente al modelo más nuevo de concepción del dolor que hablaba como una experiencia multidimensional que es también lo que hablamos en esa evolución del concepto de dolor y desde donde se estudia el dolor fíjense que pasamos de estudiarlo desde una expresión a nivel medular a una concepción de una construcción donde la cuestión emotiva y cognitiva es muy importante y cuando entonces incorporamos este aspecto a la percepción del dolor tenemos que comenzar a andar este camino que es estas vías ascendentes que llegan al tálamo obviamente vimos que hacían relevos en estructuras del tronco y acá tenemos estructuras importantes que vamos a ver como la amígdala la corteza prefrontal y la corteza singular que ahora vamos a vincularlas con algunas funciones entonces cuando hablamos de ese componente afectivo y motivacional y cognitivo del dolor nos referimos dijimos a la vía pario pinotanámica que tenemos representadas justamente se acuerdan que habíamos visto la clase pasada que esas fibras C había dos subtipos unas peptidérgicas y no peptidérgicas acá están representadas esas las peptidérgicas y las no peptidérgicas y esas fibras son las que van a participar principalmente de estas vías y de esta construcción a través de neuronas secundarias que arriban al área parabraquial o núcleo parabraquial y al tálamo y de allí van a participar en el procesamiento de esa información la amígdala principalmente en todo lo que tiene que ver en la relación entre los estímulos nociceptivos y emociones como el miedo y la ira el hipotálamo donde se integra la expresión autonómica de este dolor la ínsula el giro singular y el lóbulo frontal que tienen más relación con las estrategias cognitivas ante estos estímulos nociceptivos o sea que acá tenemos nombrados las principales estructuras de esa matriz que participan en esta integración entonces volvemos a ver un poquito más vimos en la médula espinal se pueden dar respuestas que son reflejas y a través de las vías tenemos las vías que localizan y dan información de la distancia del estímulo y las vías que tienen que ver con lo afectivo y fíjense que acá entonces llegamos a construir a nivel más cortical esa percepción y tenemos que integrarlo a las memorias para poder tener idea de cómo se va a generar una respuesta una respuesta conductual ahora todo esto esta información que se procesa esos niveles genera también estímulos a lo que nos llamamos vías descendentes modulatorias o sea que a la vez que se va procesando toda esa información se van generando ramas que estimulan vías descendentes que llegan al hasta dorsal y modulan la información no susceptiva que se está generando por eso que está marcado lo que vamos a ver ahora es esta vía descendente o sea que fíjense que dijimos vías ascendentes hasta llegar a sistemas corticales donde se construye la percepción pero todas todas estas vías envían información descendente que modulan entonces los procesos que se van dando en el hasta dorsal referidos a la nocicepción y eso es lo que conocemos como modulación de la nocicepción esa modulación es principalmente inhibitoria o sea antinociceptiva y en algunos casos es facilitatoria pero principalmente vamos a hacer hincapié en lo que serían modulaciones antinociceptivas entonces decíamos que paralelamente a que sube la información en esa transmisión que vimos para ese procesamiento y esa percepción desde esas estructuras se generan señales descendentes que fíjense que principalmente parten de esas estructuras de la matriz van a llegar a dos estructuras importantes y una de las más importantes en estas vías modulatorias descendentes es la sustancia gris periocoductal allí principalmente es de donde parten las principales vías que son inhibitorias que es lo que conocemos como inhibición descendente pero como dijimos es inhibición descendente que tiene que ver con el tronco del encéfalo es estimulada desde niveles superiores o por inputs de las mismas vías que van ascendiendo por colaterales eso quiere decir que existe una regulación de centros corticales y subcorticales que están influenciando constantemente la percepción pero la percepción que se genera por las señales mismas del hasta dorsal se genera un circuito donde esa modulación inhibitoria descendente es entre comillas como que filtra porque es inhibitoria la información nociceptiva que llega a las áreas superiores por lo tanto cualquier estado emocional cualquier recuerdo cualquier procesamiento cognitivo influye sobre la intensidad de esa inhibición descendente entonces las vías descendentes dijimos que la información asciende por la paleofinotalámica que a su vez tiene relación con el mantenimiento del estado de alerta y esa vía espinotalámica que es esta que asciende va dando esas colaterales que generan las vías descendentes que son las que están acá en azul ahora esa modulación dijimos principalmente inhibitoria que llega y justamente el efecto vamos a ver que se ejerce a nivel medular en el hasta dorsal inhibe principalmente las señales que están arribando y como es esa inhibición a través de neurotransmisores principalmente noradrenalina y serotonina y neuropéptidos opioides que son betendorfina encefalina y dinorfina entonces ahora vamos a ver cómo sucede eso entonces dijimos que toda esa esa construcción o esa percepción toda esa influencia todo eso que se está generando de construcción nociceptiva envía información descendente donde las neuronas de la sustancia gris perio-coaductal ¿se acuerdan? acá lo tenemos acá es el principal lugar donde se integra esa información superior y en ese lugar se liberan endorfinas o sea las neuronas que se estimulan en la sustancia gris perio-coaductal liberan endorfinas sobre los núcleos que inervan que principalmente nos interesan los que liberan serotonina y noradrenalina que tienen que ver con el rafi el lupus ceruleus y la formación reticular por lo tanto cuando se activa cuanto más activa está la vía descendente más endorfinas se libera más serotonina y noreprinas se liberan del núcleo del rafi del lupus ceruleus y fíjense entonces esas esas vías que estaban acá que son estas dos inervan interneuronas del asta dorsal esas interneuronas del asta dorsal no son las que vimos antes sino que son interneuronas espinales que liberan principalmente encefalina que es un opioide o sea que tenemos encefalina en la sustancia en la sustancia gris perocoductal en las vías eferentes que estimulan al núcleo del rafi y al lupus ceruleus que liberan serotonina y noradrenalina que estimulan a esta interneurona que contiene encefalina entonces que tenemos acá si lo vemos de cerca esa integración tenemos la vía aferente primaria donde sabíamos recuerdan se liberaba glutamato con neuropéptidos y ahora tenemos a esta otra interneurona que libera encefalina esta encefalina tiene efecto inhibitorio sobre fíjense nivel presináptico regulando que la liberación de estos neurotransmisores y neuropéptidos entonces el efecto es de disminución de ese potencial fosináptico excitatorio o sea que estos receptores que son receptores opioides que ya los vamos a ver ahora que son están acoplados a son receptores acoplados a proteína G inhibitoria que inhiben la denilatociclasa entonces cierran canales de calcio abren canales de potasio por lo tanto queda hiperpolarizada esa terminal presináptica aquí están estos receptores por lo tanto al hiperpolarizarse se libera menos o se inhibe la liberación de glutamato de sustancia P por ejemplo como un neuropéptido de esa vía C principalmente peptidérgica pero también hay receptores de encefalina en la posináptica también hiperpolariza la vía secundaria la neurona secundaria o sea la neurona de proyección por lo tanto tiene un doble efecto inhibitorio sobre esa transmisión de la información hacia nivel central o sea fíjense que es un circuito donde a medida que llega información no se incentiva se estimulan las vías aferentes pero se estimulan las vías descendentes inhibitorias que generan que se inhiba la información que termina estimulando las estructuras superiores por eso hablamos de que la inhibición es uno de los principales efectos de estas vías descendentes y este sistema opioide endógeno no solamente tiene que ver con la encefalina sino que tiene que ver con tres opioides endógenos uno es la betendorfina que es originado en la PONC o propio melano cortina que a nivel sistema nervioso central y en estas vías produce betendorfina la proencefalina que produce dos tipos de encefalina y la dinorfina lo que tienen en común es que comparten receptores o sea se van a liberar en distintos lugares del sistema nervioso y comparten receptores que se llaman receptores opioides que se llaman mu, delta y kappa fíjense que estas flechas lo que están marcando es que todos actúan pero tienen distinta afinidad por ejemplo la dinorfina tiene mayor afinidad por el kappa aunque también estimula al delta y al mu o sea que lo que está mostrando ahí es que comparten los receptores pero tienen distinta afinidad por su activación y a su vez también son liberados o sea se estimula su liberación por distintos estímulos las endorfinas principalmente por situaciones de estrés o sea situaciones vinculadas a estrés liberan endorfinas como analgésico endógeno en el caso de la encefalina es la que más participa como vimos recién de estas vías descendentes participan en la sustancia gris preocoductal participan a nivel medular y la dinorfina principalmente se libera cuando esta actividad nociceptiva se mantiene en el tiempo o sea que hay una actividad neuronal mantenida de estas vías nociceptivas se libera dinorfina o sea que las tres participan como sistemas opioides endógenos en distintas situaciones y cuando no hablamos de un sistema opioides endógenos estamos hablando de neuronas que liberan que sintetizan y liberan estos opioides y lugares donde están estos receptores estos subtipos de receptores y acá justamente tenemos fíjense que en prácticamente todo el sistema nervioso central hay receptores de opioides y hay vías hay neuronas en prácticamente todo el sistema que liberan o beta endorfina o encefalina o dinorfina por eso hablamos de un sistema opioide así como hablamos del sistema dopaminérgico o si tuvieron oportunidad de ver los sistemas difusos hablamos de un sistema dopaminérgico sistema neutral enérgico bueno hablamos de un sistema opioide endógeno que en este caso son los tres opioides que tienen distinto origen ahora siempre que los opioides actúen a nivel medular en esta en esta en esta alta dorsal se va a generar un efecto analgésico pero si ustedes miran estos receptores opioides están ubicados que son los puntitos no solo a nivel medular sino en el tronco en la corteza en estructuras subporticales en ese caso esa activación puede no ser siempre excitatoria perdón inhibitoria puede llegar a ser excitatoria porque puede inhibir una inhibición lo cual termina estimulando una vía pero eso para que lo tengan en cuenta por si lo leen pero lo importante acá es que a nivel medular siempre es analgésico el sistema opioide y a su vez también hay en la periferia o sea en la piel en las terminales hay receptores opioides que también tienen efectos y a su vez son activados por mediadores inflamatorios conjuntamente con este sistema opioide existe un sistema endocannabinoide justamente si tenemos como se ve acá sustancias de origen exógeno que tienen impacto y modifican el procesamiento neuronal quiere decir que existen receptores para esas sustancias en esas neuronas ya sean sintéticos o derivados de plantas en el caso de las sustancias que llaman endocannabinoides porque son similares a las sustancias producidas por cannabis de ahí el nombre de endocannabinoide que cuando se estudiaron se encontraron sustancias que se unen a los mismos receptores del THC o del CBD por eso llamaron endocannabinoides que en el sistema endógeno tiene el nombre o la sigla AEA por anandamida o sea que se llamamos THC o CBD a los exógenos y AEA o anandamida al endógeno al cannabinoide endógeno ese cannabinoide endógeno es de origen lipídico o sea que se sintetiza cuando se activan por ejemplo fosfolipasa y 10-glicerol y se generan fracciones lipídicas de la membrana ahora es obviamente de qué membrana estamos hablando principalmente de terminaciones no susceptivas entonces fíjense que tenemos acá que esa estimulación de esas de esas enzimas que rompen la membrana y da a partir de los fosfolipios de la membrana la anandamida que es uno porque hay muchas pequeñas fracciones que se unen a los receptores cannabinoides fíjense que tienen que ver con que cuando hay una estimulación presináptica por ejemplo se libera el neurotransmisor es el mismo neurotransmisor que activa esa fosfolipasa C que genera estas sustancias endocannabinoides que se unen a través de los receptores para sistema cannabinoide que se llaman CB1 CB2 o CB3 y que a su vez que hacen inhiben la liberación de ese neurotransmisor o sea que por un lado participan en que en la inhibición de la liberación de neurotransmisores a nivel central y periférico o sea que regulan presinápticamente la liberación del neurotransmisor que por ejemplo si eso es glutamato que está estimulando la vía secundaria la neurona la neurona de proyección que está haciendo paralelamente está sintetizando el endocannabinoide que se une a su receptor e inhibe la liberación de más glutamato por esto este sistema endocannabinoide es parte del sistema analgésico endógeno ahora ¿dónde se encuentran este sistema? fíjense que prácticamente en todo el sistema nervioso central hay receptores CB1 y CB2 y también no solamente en las neuronas 50 receptores CB1 y CB2 sino también en células gliales tanto a nivel periférico como central existen receptores y existe este mecanismo de generación de estos precursores de origen lipídico de los endocannabinoides y a lo largo del sistema que vimos recién tanto en la vía ascendente como en la vía descendente participan generando una analgesia en todo el sistema nociceptivo y como sabemos no solamente tiene un efecto sobre el sistema nociceptivo sino cuando vemos la distribución de los receptores estamos viendo que tiene una gran distribución por lo tanto participa este sistema endocannabinoide en un montón de otras funciones nosotros acá solamente nos hemos referido a la función como sistema parte del sistema analgésico endógeno junto con los opioides endógenos tenemos el sistema endocannabinoide entonces hemos visto todo lo que tiene que ver con la parte sensorial o sea los receptores las vías involucradas parte del procesamiento a nivel medular esas vías a qué estructuras llegan que conforman esa matriz perceptiva y que generan comportamientos por eso hablamos que los componentes del dolor tienen que ver con lo sensorial con lo perceptivo afectivo y cognitivo y con lo comportamental entonces todos estos 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 componentes tienen impacto de los circuitos corticales y subcorticales que es lo que ya llamamos como top down ¿se acuerdan que ya habíamos hablado que todo lo que se procesa en las estructuras corticales y subcorticales tienen vías descendentes que regulan generalmente en forma inhibitoria por eso se llama una regulación top down de toda la información que le está llegando y sobre todo impactan en la expresión de la conducta en la selección de las conductas entonces ahora vamos a pasar a hablar un poquito de qué tipos de conductas son las que se expresan como componentes de este dolor entonces ya vimos una porque vimos que esa actividad refleja de ese reflejo flexor y extensión cruzada es una conducta innata ante un estímulo no se es activo ahora la información que fue procesada a través de esa vía paleo espinotalámica que llega fíjense a esta matriz que vimos con esas estructuras principales nos va a interesar sobre todo aquellas que gatillan patrones conductuales que pueden ser de dos tipos bien relacionados con lo innato y con la expresión de emociones que son integrados en la amígdala y el hipocampo porque tienen una florida expresión de emociones vinculadas al miedo o a la ira o a la expresión de respuestas autonómicas simpáticas o parasimpáticas que se vehiculizan o sea se integran a nivel de la amígdala y del hipocampo y se vehiculiza esa información a través de la sustancia gris perio-coductal y de allí a las estructuras que tienen que generar la expresión o sea sistema nervioso autónomo o neuronas motoras que expresan la conducta o sea que se puede en cierta forma bypasear el procesamiento que tiene que ver con lo cortical cuando esas conductas son de rápida expresión por eso son digamos integradas en un nivel subcortical donde no hubo un procesamiento cognitivo si hay un impacto al ser parte del sistema límbico de lo emocional y de la memoria en esa integración justamente parte de eso es lo que uno está evaluando cuando está en un paciente por ejemplo evaluando el umbral de dolor o sea que qué cantidad de estímulo doloroso está generando hasta que una persona le dice que siente dolor como dijimos es una construcción individual ese umbral del dolor es particular de cada persona a su vez la reacción del dolor que tiene que ver parte con lo automático como vimos recién ante el reflejo y también esa reacción del dolor puede ser una postura que se llaman posturas antiálgicas que no son reflejos sino que son justamente contracciones de la musculatura a veces del torso o a veces del miembro superior del miembro inferior que permiten que se evite la mayor sensibilidad al dolor y justamente hablando de tolerancia al dolor también tiene que ver con lo propio aceptivo porque habla de cuánto dolor y qué intensidad y durante cuánto tiempo una persona tolera el dolor o sea superó el umbral pero puede tolerar ese estímulo la presencia de ese estímulo no aceptivo de distintas formas y a su vez expresando ese dolor de distintas formas que es lo que vamos a ver ahora las expresiones entonces dijimos que la expresión tiene que ver con una integración en esa matriz o sea bien a nivel subcortical y cortical y dijimos que algunos estímulos intensos pueden bypasear o sea ir directamente a la amígdala y generar respuestas instintivas más rápidas y que no son justamente reguladas por ese top down por el procesamiento cognitivo de estructuras corticales es esto acá lo que estamos viendo hay información que se procesa en la amígdala y que directamente baja la sustancia gris pero caducal desde donde se generan estas respuestas esa amígdala recibe información directamente por la vía espinoparabraquial o sea que es bien se acuerdan la vía paleoespinotalámica que llega directamente a la amígdala y puede generar entonces conductas relacionadas con el miedo con la agresividad y a su vez también esa amígdala porque esa información no quiere decir que quede en la amígdala sino que la información llega más rápidamente a la amígdala y se genera una respuesta en función de esa información no susceptiva pero esa información también llega a nivel cortical se procesa y ese procesamiento cortical que tiene que ver con lo cognitivo también llega a la amígdala pero queda en otra área de la amígdala que es digamos entre comillas la parte de la amígdala que tiene que ver con la memoria emotiva por eso también esa amígdala va a integrar información otorgando ese aspecto afectivo cognitivo y motivacional a la respuesta o sea que participa de las dos de la rápida que a veces se da y también del procesamiento integrando la información cognitiva entonces cuando vemos esto tenemos acá ven que es la información no susceptiva llega por espino parabraquial que va directamente a la amígdala y esa amígdala también recibe la información que fue más precisa y que fue procesada en la corteza y que también arriba la amígdala eso puede generar o respuestas instintivas o respuestas mediadas por procesos cognitivos dentro de esa amígdala esa información o sea la amígdala es un se llama complejo amigdalino porque son muchos núcleos hay un núcleo específicamente que es el núcleo central que integra todo lo que tiene que ver con la información homociseptiva esa integración que tiene que ver con la información que llegó directo por el parabraquial y que llega procesada de la corteza genera a su vez dos vías una que nuevamente va a la corteza y otra que va al hipotálamo por ejemplo y de ahí medias respuestas que tienen que ver con los neuroendócrinos y también va a la sustancia agrisperio que es la que media respuesta que tiene que ver con lo conductual o sea que tenemos afectación a través del proceso cognitivo entonces ese complejo amigdalino como dijimos va a tener una parte que es la central que es la más relacionada con las respuestas rápidas hipotálamo el sistema nervioso parasimpático el sistema nervioso simpático los sistemas modulatorios difusos la capacidad de prestar atención a esos estímulos y la sustancia agrisperio conductual en cuanto a lo conductual y como dijimos la otra parte del complejo amigdalino es la que se relaciona con los procesamientos cognitivos y también impacta en que en lo que se llaman comportamientos instrumentales fíjense que a través del estriado ustedes ya vieron los teóricos de control motor cuando hablamos y vemos estriado y aparece el estriado eso hablamos estamos hablando de conductas que fueron seleccionadas con un objetivo por eso fíjense que está del otro lado está con lo que ha sido procesado cognitivamente evaluado y que a través de la amigdala también se generan conductas que tienen una impronta emocional pero que son conductas seleccionadas para cumplir un objetivo entonces por este lado vamos a tener lo más instintivo que más rápido por ejemplo gritar un ejemplo uno se quema retira por el reflejo flexor rápidamente pero en el medio grita putea rápidamente instintivamente o sea son programas motores que están vinculados a la memoria a la emoción y que bypasean lo cognitivo porque tiene una respuesta demasiado rápida muy rápida o sea que la integración es a nivel amigdalino ruidos guturales o la inmovilización en algunos casos que pueden producir lo que llamamos acá cuando se dice phrasing sería eso la inmovilización y por otro lado que tenemos estas vías que llevan esa información ese tinte emotivo a lo cortical para que se integre y que cuando la respuesta se da de forma cognitiva a través del cíngulo principalmente que es lo más cercano al sistema límbico donde se integran principalmente estas funciones y de ahí a la corteza prefrontal para seleccionar la conducta más adecuada sería que y a veces se dan todas juntas después de que largué solté lo que me estaba quemando puedo ver puteado gruñido soltado una lágrima gritado posteriormente se selecciona una una conducta que tiene que ver con ese dolor que es por ejemplo poner la mano bajo el agua fría o sea que fíjense que no es que se da una u otra se dan todas conjuntamente todas estas respuestas conductuales sumadas a las endócrinas que ahora vamos a ver entonces dijimos que la amígdala se da toda esa interacción de información que después se desplaza o se procesa ya sea a nivel cortical o a nivel de la sustancia grisperio-coaductal cuando hablamos de la sustancia grisperio-coaductal ¿sí? ¿qué tenemos? tenemos dos áreas importantes porque dependiendo de esa integración que se da en la amígdala se va a estimular más un área de la sustancia grisperio-coaductal u otra área si se estimula principalmente la ventral se dan conductas relacionadas con lo que vimos como el frisín o sea la inmovilización y si se dan principalmente se genera la integración de la información del estímulo no susceptivo en el área dorsal se activan respuestas defensivas o sea respuestas conductuales que son antiálgicas no son analgésicas sino antiálgicas o sea que evitan el dolor cuando lo vemos a esa vinculación vemos que esa información que se integró en la amígdala obviamente dependiendo del núcleo que más estimuló por la información que le llegó del resto de la estructura del sistema límbico por ejemplo si se estimula principalmente la central que es la más relacionada con el dolor se activan principalmente perdón vías que tienen que ver con el sistema opioide endógeno se libera principalmente opioides principalmente encefalina o dinorfina en donde en la dorsal y fíjense que si están más vinculados que si bien puede ser vinculado al dolor pero genera una respuesta que tiene que ver con el miedo se activa el sistema gabaérgico por lo tanto que tenemos cuando se activa a través principalmente por el miedo la vía se estimula el sistema analgésico endógeno por lo tanto la sensibilidad al dolor disminuye pero la respuesta conductual muchas veces tiene que ver con que es una situación inescapable o sea es una situación que genera dolor por lo tanto muchas veces se genera esta respuesta de inmovilidad y en el caso de que principalmente se vincula al miedo se activa el sistema gabaérgico que aumenta la sensibilidad del dolor porque no participan los opioides endógenos pero se generan las conductas que vimos que tenían que ver con la lucha o la huida o sea que esos serían los dos extremos si se estimula más el sistema opioide o se estimula más el gabaérgico dependiendo si la mayor información se integra por las vías generadas por el dolor o por la emoción del miedo generalmente ¿qué pasa? es una mezcla es una sumatoria no se da una u otra estos serían los extremos y ¿cómo se expresan estas conductas con los que yo les daba de ejemplo recién? o pueden ser vocalizaciones que nosotros lo introducimos en gemir en llorar en gruñir expresiones faciales que expresan esas emociones movimientos corporales que pueden ser o la inmovilización o el aumento de la tensión muscular o sea que son todas piensa que no son conductas tendientes a un objetivo que es lo que dijimos que se integra por otro lado sino que son si bien tienen que ver con el sistema somático porque es músculo esquelético del que estamos hablando tiene que ver con la expresión de las emociones y parte de la expresión de esas emociones y parte de esta respuesta que tiene que ver con lo emocional es la activación del sistema nervioso autónomo que dependiendo qué situación se dé o qué vía es la que termine más estimulada puede darse una respuesta más bien simpática o una respuesta más bien parasimpática o sea una respuesta de aumento de la frecuencia cardíaca aumento de la frecuencia respiratoria aumento de la presión arterial o una respuesta vasovagal y se genera un desmayo o sea que dependiendo la integración a nivel de la amígdala y a nivel de la sustancia de dispericoductal va a ser la respuesta que se medie a través del sistema nervioso autónomo y entonces esas respuestas autonómicas fíjense que nosotros cuando hablamos de sistema nervioso autónomo generalmente ¿qué hablamos? sistema nervioso periférico decimos simpático parasimpático y vemos cuáles son las vías eferentes por eso hablamos de preganglonal posganglonal hablamos de lo periférico pero lo más importante de ese sistema nervioso autónomo es toda la influencia de esa matriz por ejemplo en este caso que tiene que ver con la nocicepción que genera que se estimule o más lo simpático o más lo parasimpático en estas situaciones y fíjense que entonces que tenemos impacto sobre la amígdala de todo el sistema límbico y hasta de la corteza prefrontal eso es la amígdala va a regular al hipotálamo y al núcleo de tracto solitario y también media vía que tienen que ver directamente con la estimulación simpática o sea que depende cómo se integre esa red neuronal que es lo que les voy a mostrar ahora y no se asusten porque vamos a trabajar la clase que viene que vamos a ver bien estas respuestas autonómicas vamos a trabajarlo de forma sencilla pero en realidad lo que ocurre es esto es una red nosotros tratamos de ver o va por acá o va por allá como si fuera dicotómico y en realidad no es dicotómico como siempre es la integración de una red neuronal donde la resultante es lo que se da en el cono axónico donde se aumenta la frecuencia de descarga o se disminuye la frecuencia de descarga de la neurona que lleva la información o sea que a veces nos vamos a encontrar con situaciones que parecen paradójicas y en realidad ¿por qué? porque nos olvidamos de tener en cuenta algunos de estos núcleos que impactan por ejemplo sobre la amígdala porque somos como bastante resultadistas ¿tiene que aumentar esto o tiene que si no disminuye aquello? y a veces no es ni uno ni lo otro generalmente es una combinación sobre todo cuando hablamos de las conductas que tienen que ver con las respuestas ante el dolor obviamente que dijimos que todo esto tiene ese efecto top down de lo que se integra a nivel cortical de esos mecanismos corticales que van a regular la expresión de las reacciones motoras somáticas ya sean reflejas perdón reflejas como es esto y como las que vamos a ver ahora que son las seleccionadas con un objetivo entonces en esta secuencia de respuestas vimos la respuesta refleja que se integró a nivel medular que a nivel de los núcleos tenemos que se mantiene el estado de alerta sobre todo cuando hablamos de los núcleos del raje el lupo ceruleo que tienen que ver ustedes esto lo van a ver bien cuando vean los teóricos de sistemas difusos que tenemos también en la sustancia gris pericoductal justamente donde se integran respuestas que tienen que ver con la lucho o lo ida o con el freezing o con esas respuestas que integran el sistema nervioso autónomo y la amígdala que es la que termina enviando la información a esa sustancia gris pericoductal que está sobre todo influenciada por la corteza y por las restantes estructuras del sistema límbico que integran no solo lo emocional sino lo que conocemos como condicionado y cuando hablamos condicionado en la amígdala estamos hablando de la otra parte de la amígdala la que recibió todo lo que ya fue evaluado y que ya fue procesado por estructuras corticales y que por eso cuando hablamos de condicionados estamos hablando de cuestiones que han sido aprendidas aprendidas y cuando vayan al teórico de de conducta o de comportamiento van a ver que tenemos las instintivas o innatas y las aprendidas y dentro de las aprendidas de los distintos niveles de aprendizaje que algunos son muy sencillos como la sensibilización de vías que expresan conductas o la inhibición de vías que expresan conductas la facilitación de que se exprese una conducta por premios o la inhibición que se expresen conductas por castigos que eso tiene que ver con que esas conductas hacen un recorrido a través de circuitos motivacionales por eso por eso hablamos de condicionados aparece un estímulo nuevo que condiciona la vía neuronal original y llegamos al cognitivo básico que es el que esperamos que realicen todos ustedes que es cuando tenemos la capacidad de dar una respuesta a un problema sin haber tenido una experiencia previa o sea no es condicionado entonces cuando hablamos esto de aprendizaje condicionados están muy impregnados por lo emocional por ese sistema límbico por esa memoria por esas estructuras límbicas que tienen que ver con la memoria por eso la amígdala es muy importante y porque hablamos de expectativa y aprendizaje en la percepción del dolor porque todo esto que tenemos acá fíjense que la amígdala concentra mucha información integra mucha información pero que es información tenemos flechas de ir y de vuelta excitatorias inhibitorias con la corteza prefrontal con estriado fíjense estamos hablando de la otra área de la amígdala y todo eso tiene que ver con que con que la amígdala como parte del sistema límbico también tiene capacidad de activar circuitos que tienen que ver con el aprendizaje ese aprendizaje que activa circuitos neuronales que generalmente son reverberantes y que pueden ser evocados esos aprendizajes a través de la memoria y ustedes dirán ¿qué tiene que ver todo esto con el dolor? porque obviamente bajo un gran tinta emocional existen circuitos en la memoria en el sistema límbico en las estructuras vinculadas a la memoria y en el sistema límbico que tienen que ver con el dolor tenemos aprendizajes muchos aprendizajes referidos a situaciones que tienen que ver con la nocicepción y cuando hablamos de expectativa ¿qué quiere decir? que cuando estamos ante una nueva situación que tiene que ver con dolor a futuro pensando por ejemplo a mí me duele mucho cuando me sacan sangre y generalmente me desmayo porque tengo una respuesta vasovagal por lo tanto esa expectativa o sea yo ya sé eso lo aprendí y lo trabajo hasta el nivel cognitivo y cada vez que me voy a sacar sangre justamente tengo una expectativa que tiene que ver con una visión a futuro ¿qué va a pasar cuando me encuentre con esta situación por ejemplo relacionada al dolor? por lo tanto uno compara esa situación vinculada al dolor con las experiencias previas y a veces la información nueva coincide con la experiencia previa o sea que está directamente vinculada al aprendizaje y de allí pueden surgir estructuras de afrontamiento de esa situación o pueden no estar relacionadas con lo que ya aprendimos que sería esto ¿sí? nuevamente se aprende y esa información pasa a ser parte del espectro de todo ese aprendizaje para la futura situación y en este caso podemos llamamos dolor llamamos a todo por ejemplo esto está muy vinculado con situaciones de estrés agudo porque esto que por ejemplo esto que describimos genera un estrés agudo y ese estrés agudo sabemos que a veces la respuesta ¿cuál es? es vagal síncope vaso vagal desmayo ¿qué se aprende? ¿cuál es la expectativa? posiblemente ya sé que pasa eso la expectativa que ante una misma situación vuelva a pasar ¿qué se aprendió? que se evita eso si te sacan sangre acostada por principios fisiológicos por cuestiones cognitivas por cuestiones de manejo del dolor entonces es una forma de afrontar la situación a través de las expectativas y el aprendizaje de esas situaciones previas relacionadas con el dolor y eso lleva a que se seleccione una conducta con un objetivo o sea que ¿cuál es la conducta que se selecciona con un objetivo? solicitar que te saquen sangre acostada en una camilla eso es toda una conducta ¿sí? o sea que proviene de una selección de posibilidades de conducta ante un mismo estímulo por eso hablamos que hay una valoración hay una expectativa que todo eso es procesado por esa matriz fíjense que acá tenemos nuevamente a la corteza prefrontal con los aspectos cognitivos la amígdala con los aspectos emocionales los aspectos de memoria con el hipocampo y acá que aparece el núcleo acúmbens que no lo habíamos nombrado mucho hasta este momento ese núcleo acúmbens recibe información nociceptiva cruda digámoslo así ¿sí? fíjense que ese núcleo acúmbens es un núcleo muy chiquitito que integra muchísima información fíjense estas son todas las aferencias que recibe y que está vinculado principalmente a sistemas difusos principalmente a sistemas dopaminérgicos difusos ahora cuando volvemos fíjense que esta red que tiene que ver con el núcleo acúmbens dijimos que está vinculado a una parte de ese sistema dopaminérgico difuso que es el área tegmental ventral por ejemplo que es parte de circuitos que tienen que ver con el circuito córtico estriado pálido tálamo cortical que es el circuito que permite seleccionar conductas motoras o sea que fíjense que toda esta integración que tiene ese núcleo acúmbens que es tan chiquito es justamente lo que permite decir que es la interfase entre lo emocional y la memoria y la ejecución de una conducta que tiene un objetivo eso sería el principal rol del núcleo acúmbens y esa área tegmental ventral mesencefálica que libera dopamina con una vía dopaminérgica la impronta que tiene sobre estos circuitos es que es parte del procesamiento de la recompensa que quiere decir que si esa conducta teniendo un objetivo tiene un efecto adecuado esperado ese circuito se mantiene y se retroalimenta con esos niveles de dopamina eso es lo que hablamos de procesamiento por recompensa que también ese mismo circuito es utilizado ustedes lo han visto por el de adicciones o sea es utilizado por adicciones pero es utilizado también ese circuito por para la selección de las conductas adecuadas tendientes a un objetivo justamente cuando hablamos de esa recompensa y esa motivación es lo que cuando hablamos de conducta nos referimos a que a las conductas que han sido favorecidas con recompensas cuando hablamos de recompensas externas sería la auténtica recompensa desde los niños cuando uno aplaude cuando aprende a caminar cuando le le dice que están muy bien las cosas hechas todas esas son recompensas que en ese sistema motivacional donde el sistema dopamina frigo difuso es muy importante principalmente el área tegmental ventral vinculada al núcleo acúmens es que genera la selección de esas conductas que han sido facilitadas por estos procesamientos de las recompensas entonces todo esto es lo que nos permite seleccionar una conducta adecuada y ahí es donde tenemos la vinculación de la selección de una conducta adecuada en la percepción del dolor y lo vinculamos con el circuito cótico estiado pálido tálamo cortical entonces llegamos a que el dolor se hace consciente hasta podemos reflexionar acerca de una futura posibilidad de vinculación con una situación no susceptiva porque somos totalmente conscientes y al ser conscientes tendemos a clasificar todo como siempre digo entonces comenzamos a tipificar los dolores que es lo que más van a utilizar ustedes como médicos constantemente con un paciente van a estar tipificando esos dolores entonces van a decir van a hablar de un dolor superficial cuando es periférico cutáneo para diferenciarlo del dolor profundo que a veces los libros pueden encontrar como central aunque esta palabra no me gusta porque hace mucha referencia al sistema nervioso central por eso preferiré la palabra superficial y profundo cuando el daño o la injuria el dolor proviene de tejidos superficiales versus los músculos tendones que generalmente es difuso y mal localizado o sea que acá principalmente es transmitido por fibra C y acá por fibra delta o sea que ya podemos ir viendo resultados si bien ese dolor superficial generalmente por ejemplo cuando nos cortamos con un cuchillo nos cortamos sentimos un dolor y a los minutos sentimos otro dolor o sea sentimos lo que llamamos como un dolor punzante que es lo que se llama acá dolor primario que es el dolor más rápido que se siente que es el transmitido por las fibras a delta que es bien localizado y posteriormente justamente lo transmitido por las fibras C genera lo que se llama segundo dolor segunda sensación de dolor que es que es más lento por eso se expresa o sea lo sentimos más tardíamente dura más y es menos localizado que ese primer dolor o sea que como se obtuvo la información porque cuando se bloquean las vías a delta solamente se tiene la sensación de segundo dolor y cuando se bloquean la fibra C solamente la sensación esa primera sensación de dolor rápido y localizado o sea que tiene ciertas características ese dolor superficial sobre todo el cutáneo es muy fácil de identificar ahora ese tipo de dolor que a veces en los libros van a encontrar como dolor fisiológico dolor no susceptivo también si se inflama esa zona volvemos a hablar del corte si se inflama esa zona del corte comienzan a participar mediadores químicos de la inflamación que si ustedes se acuerdan habíamos hablado que en las terminales nociceptivas había distintos tipos de receptores y había unos silentes que son los que participan de la nocicepción cuando están presentes las sustancias que son vinculadas con los procesos inflamatorios entonces vamos a pasar a considerar otras palabritas que tienen que ver con que ese dolor lo podemos clasificar como inflamatorio y se van a producir procesos de sensibilización en todas estas procesos que vimos recién entonces esa sensibilización que se va a dar en las terminales nerviosas en las vías y en la sinapsis por la presencia de sustancias que tienen que ver con los procesos inflamatorios como por ejemplo la prostaglandina entonces vamos a hablar de que existe en las terminales nerviosas cuando hay un proceso inflamatorio una sensibilización periférica ustedes en los libros van a hablar van a encontrar este concepto que es el de sopa inflamatoria que es la que activa esos nociceptores silentes principalmente bradyquinina y prostaglandina que cuando hablamos que sensibilizan ¿qué quiere decir? que se activan los receptores silentes que a su vez esos receptores de bradyquinina se activan y generan mayor activación o sea mayor descarga de potenciales de esas terminales nerviosas pero a su vez que todas las células inflamatorias que participan de la respuesta inflamatoria más los productos de desinflamación como están los protones el ATP participan de esto entre comillas sopa inflamatoria activando receptores pero también generando cambios en esa terminal nociceptiva o sea que la presencia de los mediadores y esos mediadores que activan a sus propios receptores aumentan la excitabilidad generan aumento de amplitudes o potenciales posinápticos excitatorios pero también generan que en esta terminal se liberen neuropéptidos por ejemplo sustancia P y esa sustancia P ¿qué hace? estimula las células inmunes entonces fíjense que se genera como un círculo que está constantemente sensibilizando a la terminal por eso habla de sensibilización periférica entonces principalmente esto se da si hablamos de sustancia P que se libera principalmente en qué terminal se da en la C que era el subtipo C peptidérgico y se puede liberar la sustancia P o pueden encontrar al péptido relacionado con el gen de la calcitonina que es esto que vemos con las siglas CGRP como dijimos a su vez estas sustancias activan los mastocitos los mastocitos como sabemos median toda esa respuesta inflamatoria liberan más radiquinina que estimulan más la apertura de canales que despolarizan que liberan más neuropéptidos y así sucesivamente por lo tanto se aumenta el potencial de descarga de la terminal nerviosa y a su vez también esa sustancia P estimula a través de la liberación de histamina y de radiquinina la vasodilatación la extravasación de más células participantes de la inflamación por lo tanto hablamos de que esa sensibilización va en incremento ahora esa sensibilización periférica o sea esa sustancia P que se liberó y que generó toda esta facilitación de mayor liberación en este circuito en la terminal en la unión con la neurona secundaria de esa fibra aferente también libera sustancia P o sea que a medida que más sustancia P se libera que actúa a través de sus receptores específicos también la presencia de esa sustancia P conjunto con el glutamato que se libera genera que se produzcan potenciales posinápticos excitatorios más amplios y de mayor tiempo pero su vez también fíjense que ya hablamos en la médula fíjense donde estamos ubicados es eso glutamato por ejemplo que se libera estimula trocitos que hay en la médula obviamente que también tenemos estimulados interneuronas inhibitorias pero la sumatoria de esto generalmente queda que se aumente la estimulación de estos gastrocitos o sea que la glía participa de estos procesos de sensibilización que se llaman centrales porque se dan en la médula espinal y no solamente los gastrocitos sino también la microglía y entonces esa sustancia P que se colibera con el glutamato produce ese potencial cosináptico de mayor amplitud y más duradero por lo tanto se mantiene más tiempo estimulada y con mayor intensidad a nivel central la la neurona secundaria y ese glutamato que se libera dijimos estimula a los astrocitos ¿qué rol tienen esos astrocitos? liberan citoquinas citoquinas que sensibilizan tanto a las neuronas referentes primarias como a las neuronas acá tenemos a células gliales diferentes citoquinas que sensibilizan o sea facilitan la transmisión ya sea en el nivel primario como a nivel secundario incrementando entonces la intensidad o sea la sensación de intensidad y de duración del dolor pero todo esto se da a nivel central por eso se llama sensibilización central ya que tenemos una sensibilización periférica donde participan las células inflamatorias y los mediadores inflamatorios y una sensibilización central donde participan las células gliales que liberan citoquinas esas células gliales además de participar de esta sensibilización central también permiten algunos cambios que tienen que ver con la plasticidad o sea cambios que se dan en esas en esas sinapsis a nivel de la médula que mantienen más tiempo esa sensibilidad central por eso cuando hablamos de estados inflamatorios persistentes que se genera entonces un aumento en la intensidad de la sensación de dolor por un lado porque ese glutamato que se libera en esa sinapsis entre la neurona primaria y la secundaria hablamos que se una distintos subtipos y aumentan el flujo de calcio ahora a medida que más frecuencia y de descarga de la neurona aferente primaria ¿qué va pasando? se genera un enriquecimiento de esos subtipos de receptores en la postsinapsis que es lo que está marcado acá hay procesos que generan que aumente la exposición en la postsinapsis que esto sería que está marcado acá de receptores glutamatérgicos y entonces ¿qué va a pasar? que con la misma liberación del neurotransmisor se genera un aumento en el potencial postsináptico acá tenemos amplitud por lo tanto la frecuencia de descarga de esa neurona secundaria va a ser mayor por lo tanto se va a registrar como un aumento de la intensidad del dolor y de la duración del dolor eso se llama LTP o long term potenciation o sea que quiere decir que hay modificaciones en la sinapsis que generan un aumento en la transmisión de esa información también hay otros cambios en esa en esa en esa médula en esa hasta dorsal que tienen que ver con la microglía porque constantemente se están liberando esas citopinas proinflamatorias a través de este mismo proceso de sensibilización central pero a su vez se inducen más síntesis de prostaglandina E2 y esa prostaglandina E2 termina potenciando más esas corrientes glutamatérgicas por lo tanto se aumenta aún más esa potenciación a largo plazo y a su vez esa prostaglandina E2 reduce las corrientes inhibitorias se acuerdan que había neuronas tónicas que eran de glicina o de gaba que generan esa inhibición tónica para evitar que otros estímulos no dolorosos sino táctiles se transmitan como estímulos dolorosos bueno el aumento de esta protaglandina E2 reduce estas corrientes por lo tanto se inhibe se pierde esa inhibición y también se pierden inhibiciones de las corrientes descendentes o sea fíjense que toda la presencia de estas sustancias proinflamatorias liberadas principalmente por la microglía favorecen que aumente la sensibilidad central entonces que menores estímulos nociceptivos o hasta estímulos táctiles generen sensación de dolor intensa hasta se modifica la transcripción de los receptores por eso hay más exposición de subtipos de receptores glutamatérgicos que favorecen esa potenciación a largo plazo en la sinapsis o sea que todo eso tiende a aumentar la sensibilidad fíjense que acá tenemos entonces la terminal primaria la secundaria y la glía este conjunto de estructuras donde las células gliales activadas liberan gran cantidad de citoquinas y de productos proinflamatorios todo esto genera esa sensibilización a nivel central ¿cuál es la consecuencia de todo esto? que a veces estímulos pequeños estímulos no susceptivos generan gran sensación de dolor que es lo que se llama hiperalgesia generalmente se da principalmente por la sensibilización primaria y esa hiperalgesia se puede dividir en primaria y secundaria o sea una sensibilidad exagerada al dolor justamente porque tenemos todos estos procesos que facilitan o aumentan la frecuencia de descarga en esa terminal primaria la hiperalgesia secundaria o sea que habla de que aumenta la sensibilidad de los mismos estímulos dolorosos por eso hablamos de hiperalgesia pero ya es por la sensibilización central porque aumentó la actividad de las neuronas secundarias ahora cuando hablamos de alodinia que quiere decir que todos estos cambios plásticos generaron por ese aumento de la sensibilización que un estímulo inocuo o sea táctil sea considerado por el organismo como un estímulo no susceptivo y eso se da por sensibilización central o también porque se pierden justamente ¿se acuerdan? esa actividad inhibitoria tónica de compuerta que habíamos hablado y eso se llama alodinia y cuando tenemos cuestiones que tienen que ver con lo cortical o sea con lo realmente perceptivo hablamos de hiperpatía o sea que la respuesta emocional y cognitiva es exagerada al dolor o sea que fíjense que si hay modificaciones en el procesamiento de información ya sea a nivel periférico a nivel central ya sea medular o a nivel cortical siempre se van a dar respuestas o se van a dar procesamientos de información no susceptiva que generan signos que son llamados hiperalgesia alodinia a hiperpatía pero los procesos son procesos fisiológicos que se dan por presencia de sustancias por ejemplo inflamatorias obviamente que si eso se mantiene en el tiempo que es lo que vamos a ver ahora deja de ser adaptativo sino que ya pasa a ser un problema de salud entonces hablamos según la localización se acuerdan que estábamos hablando de los tipos de dolor el dolor somático y el dolor visceral el dolor visceral lo habíamos descrito la clase pasada tiene generalmente es difuso pobremente localizado y se acuerdan que ah bueno y acá lo que les quería lo que le hacía referencia que todo lo que vimos para dolor somático todos los mismos procesos de sensibilización periférica sensibilización central también periférica porque se da por ejemplo por procesos inflamatorios del tubo digestivo o sea son los mismos procesos pero se dan a nivel visceral o sea que todos los mismos procesos que vimos recién se dan también de sensibilización periférica central cuando hablamos de dolor visceral ahora cuando hablamos de dolor visceral que dijimos que es difuso es difícil de difícil ubicación ustedes ya saben por anatomía que tienen el mucha correlación con las vías que comparten y que es lo que ustedes conocen o se refiere en los libros como dolor referido donde generalmente tenemos la correlación con que con el somito o sea el campo metamérico del órgano que está afectado y que se expresa ese dolor referido por esa convergencia en este caso de las apariencias viscerales y somáticas en la en la vía espinotalámica y obviamente que se expresan cuando se dan situaciones de hiperalgesia como vimos recién donde se expresa el dolor visceral como una hiperalgesia cutánea o bueno profunda como vimos bien fíjense ya vamos empezando utilizando esos términos y todo esto que vimos recién entonces hablábamos del dolor no susceptivo que era el de un corte de una quemadura de una sustancia química el dolor inflamatorio que vimos estas otras consecuencias cuando se prolonga un poco más en el tiempo con esa sensibilización periférica y central y el otro tipo de dolor es el neuropático donde ya no es fisiológico por ejemplo cuando hay una lesión nerviosa o una disfunción en el sistema ya sea nervioso central reloj periférico que se manifiesta a través de pequeños estímulos o de estímulos que no existen que porque porque se mantiene la sensibilidad central exacerbada por pérdida de esas interneuronas inhibitorias por ejemplo y eso es lo que vemos cuando se da lo que conocemos por el daño del nervio o por la eliminación de parte de un miembro por eso ustedes hablan de miembro fantasma en este caso cuando hablamos de dolor hablamos de dolor fantasma donde hay una transmisión espontánea de esas vías que han sido eliminadas o sea que están dañadas en ese momento y que son interpretadas por el córtex porque se perdió la capacidad inhibitoria por ejemplo o aumentó la sensibilidad central y llegamos al último punto que es el de según el tiempo de expresión de ese dolor que tenemos el dolor agudo y el dolor crónico el dolor agudo obviamente que generalmente ese que hablábamos que era el rápido y el lento en un corte en una quemadura con un fósforo donde generalmente puede haber un pequeño proceso inflamatorio pero cuando desaparece el daño desaparece el estímulo y desaparece la sensación y la percepción de dolor y por lo menos tenemos el dolor crónico que es el dolor que no desaparece a pesar de que haya desaparecido la injuria o en realidad no se conoce muchas veces el origen de la injuria y en términos clínicos a veces son dolores que se mantienen por más de tres meses y obviamente que pueden ser de distinto origen musculares viscerales no susceptivos inflamatorios y hasta psicológicos y obviamente que se expresan siempre mucho a través de la hiperalgesia y la alodinia que son esos dos procesos que hablamos recién que se dan por esa sensibilización periférica y central obviamente entonces hablamos de que ese dolor agudo es un dolor que lo podemos considerar entre comillas adaptativo porque es una señal de alarma y que inmediatamente se dan respuestas que son las que vimos o respuestas de escape o bueno aunque sea de inmovilización pero es un tipo de respuesta y ese circuito se da adecuadamente quedan reservadas en la memoria los circuitos límbicos y se pueden generar respuestas adecuadas voluntarias ahora cuando el dolor se hace crónico comienzan a todos esos componentes del dolor que vimos comienzan a alterarse entonces ese dolor ya deja de ser una expresión una señal adaptativa sino que se vuelve no adaptativo y constituye justamente a veces en sí mismo una patología por lo tanto ese dolor crónico va a generar un montón de consecuencias conductuales y que generalmente se genera así como veíamos en la periferia en la sensibilización periferia como ese circuito vicioso de que cuanto más se liberan sustancias inflamatorias más se activa la terminal bueno generalmente cuando se da ese dolor crónico eso pasa a ser una señal de estrés pero no de estrés agudo como dijimos recién que pasa a ser adaptativo sino un estrés crónico que denominamos distrés que dijimos que no es adaptativo y sobre todo no es adaptativo cuando la persona cuando ustedes vean el teórico de estrés van a ver que cognitivamente uno puede tener una serie de estructuras cognitivas que tienen que ver con lo emocional con lo social que dan capacidades de afrontamiento que son las estrategias de afrontamiento o coping pero depende de la historia personal y de la situación particular a veces esas estrategias no son suficientes por eso se genera este distrés y este distrés justamente donde la experiencia del dolor se hace crónica fíjense que esa capacidad esa percepción es de catástrofe catástrofe o sea genera emociones muy negativas genera estados de hipervigilancia genera entonces la activación de qué del eje córtico del hipotálamo hipófisi corteza suprarrenal que aumenta la liberación de corticoides cuando ese eje se mantiene activo en el tiempo sabemos que ese estrés crónico inhibe o sea pierde la retroalimentación negativa por lo tanto puede estar aumentado el CRH puede estar aumentado por el estrés agudo pero en el estrés crónico tenemos aumentado los niveles de cortisol a pesar de que teóricamente en el eje cuando está activado los aumentos de cortisol deberían inhibir los niveles de SRH y STH en este caso están todos aumentados porque la percepción o sea a nivel central están modificados las expresiones de los receptores de cortisol están disminuidos por lo tanto se pierde la retroalimentación negativa por lo tanto tenemos aumentados los niveles de SRH aumentados los niveles de STH y aumentados los niveles de cortisol todo eso impacta fíjense a nivel del sistema nervioso central estimula la microgría espinal por lo tanto estimula la sensibilización central y a su vez estimula las células del sistema inmune por lo tanto también estimula la sensibilización periférica por lo tanto están aumentados todos los mecanismos de sensibilización por lo tanto esa sensación esa percepción del dolor está aumentada por eso decimos que se percibe como catastrófico porque realmente está aumentada porque ese cortisol está estimulando favorece que se dé con mayor intensidad la sensibilización periférica y la central y entramos en otro circuito vicioso entonces la percepción de dolor aumenta el estrés eso genera más dolor ese estrés aumentado genera ansiedad y esa ansiedad a su vez ese estado de ansiedad puede incrementar el dolor porque activa las vías catecolaminérgicas que también sensibilizan aumenta la sensibilidad periférica y central que aumenta el insomnio porque mantenemos un estado de alerta constante o sea que todo eso puede llevar dependiendo de las características personales a un estado de depresión o sea ese dolor crónico pasa a ser un distrés pasa a ser un estado de ansiedad y dependiendo de las características individuales de la historia personal y de la situación social puede generar o sea una consecuencia de eso puede ser un estado de depresión y en ese caso se pueden expresar todas esas conductas negativas todas esas emociones negativas a través de conductas agresivas o sea que todo lo que vimos recién que tiene que ver con la nocicepción y todas las consecuencias dependiendo del tipo de dolor nos hacen ver que cuando hablamos de un tratamiento para el dolor tenemos que volver a la fisiología porque en todo ese recorrido que hicimos tanto de la vía ascendente como de las vías descendentes modulatorias sabemos que por ejemplo hay distintos subtipos de receptores sobre los que pueden actuar distintos tipos de fármacos entonces hablamos de que a nivel periférico puede haber sustancias antiinflamatorias porque esa sopa inflamatoria que favorece la sensibilización periférica podemos evitarla con por ejemplo fármacos antiinflamatorios no esteroides o sustancias que son anestésicas locales que en realidad lo que nos están modificando es a través de ciertas sustancias químicas la transmisión por modificar la capacidad de los canales iónicos de las vías nociceptivas o sea que también tenemos que se puede modificar la transmisión por la vía en sí misma y después que vimos que a lo largo de todo el sistema ya sea ascendente y descendente tenemos receptores opiáceos o sea que otra forma de tratamiento cuáles son los opioides exógenos como sistemas analgésicos o sea que fíjense que cualquier tratamiento farmacológico en realidad se basa en qué principalmente en la presencia de receptores o de sustancias que se pueden bloquear o estimular en todos estos procesos que tienen que ver con la generación de la percepción del dolor también tenemos otras técnicas que tienen que ver también con fundamentos fisiológicos que vimos recién la acupuntura o el TENS el TENS que es lo que ustedes utilizaron para evaluar se acuerdan como forma de no para evaluar en realidad como se utilizó el TENS para poder analizar la sumación espacial y temporal al aumentar el estímulo de un nervio y ver la contracción del músculo que es lo que ustedes vieron en el trabajo práctico pero bueno ese TENS cuando se usa con muy bajita amplitud y muy bajita frecuencia en realidad pasa a ser un estímulo táctil o sea que estimula fibras del tacto por lo tanto ya sea la acupuntura del TENS o los masajes que están haciendo están activando esa compuerta o sea están en realidad cerrando la compuerta al activar fibras táctiles ese sería el fundamento fisiológico de esas técnicas pero también vemos que tenemos un montón de impacto de las estructuras superiores sobre las vías descendentes o sea que ahí también tenemos técnicas como la meditación y otras técnicas que tienen que ver con la parte psicológica hablamos de cuestiones que no son farmacológicas que pueden impactar y usarse como técnicas para el manejo del dolor o sea que fíjense que cuando uno lo ve desde todos los puntos de vista fisiológicos puede incorporar más estrategias para ese manejo justamente como lo venimos diciendo todo el año cuando vemos esto como un sistema donde los tratamientos justamente son los que vamos a ver en qué lugar del sistema porque todo tratamiento tiene un fundamento fisiológico y de ahí la importancia de conocer la fisiología para después poder trabajar los aspectos fisiopatológicos o los aspectos farmacológicos bien creo que aquí terminamos entonces bien bueno dos horitas pero bueno había que terminarlo en realidad vieron que les hice muchas referencias a que cuando ustedes lean el teórico de conducta cuando ustedes lean el teórico de control motor o sea para que vayan viendo todos los nexos porque todo está correlacionado nos centramos en cuestiones del dolor podría haber sido cuestiones de tacto podría haber sido no fíjense que siempre podemos vincular muchísimo sobre todo la parte de neurociencia con cualquier fenómeno fisiológico cualquier proceso fisiológico bien chicos alguna pregunta si creo que es un teórico ¿verdad? uno más la semana que viene si si ah de que va a ser ese teórico como que va a abarcar ese teórico que teórico cual teórico no que a uno la semana que viene ah sí sí que les dije vieron que ahora que cuando cuando hablábamos de respuestas autonómicas que hablábamos de todas las respuestas que sean a través del sistema simpático parasimpático vamos a centrarnos ahí en realidad vamos a hablar bien de cómo es la regulación puede ser a través de ejemplos como este o con otros de regulación de la de la frecuencia cardíaca de la presión arterial y de la frecuencia respiratoria a través del sistema autónomo ok ok después tengo otra pregunta pero es una duda que me surgió del caso sobre unos términos nosotros con mi grupo tenemos el caso 8 que bueno es un paciente de 59 años de sexo masculino y en el que tenemos un tratamiento un tratamiento farmacológico que el caso dice que es con colinesterásicos mi duda era si está bien tipeado colinesterásicos o si en realidad se quiso decir que el tratamiento era con anticolinesterásicos o sea que no me acuerdo cómo era el caso el caso es de un nombre de sexo masculino de 59 años este y que refiere o sea va a la consulta por deterioro progresivo tiene dificultades en el ámbito laboral y a ver habla más de bueno un problema en el control de los gastos hogareños refiere la familia refiere una tendencia a la depresión tiene la habilidad emocional irritabilidad y tiene un antecedente familiar de que la madre falleció a la edad de 70 años con un cuadro de demencia semil bueno se hace un examen físico y varios exámenes complementarios y se aborda a este tratamiento un tratamiento farmacológico con colinesterásicos dice y una intervención neuropsicológica y del lenguaje mi pregunta puntual era con este tratamiento con colinesterásicos porque entiendo según lo que leí en el Gaito y en otros libros que cuando uno habla de colinesterásicos a lo que se está refiriendo es en realidad a la enzima acetilcolinesterasa que en la teoría es la que es la enzima que en la endigura sináptica hidroliza y degrada la acetilcolina secretada a mi parecer creo que un fármaco colinesterásico no se condice mucho con lo que relata el caso y además no encontré ninguno entonces si encontré fármacos anticolinesterásicos que lo que van a hacer es inhibirme la acetilcolinesterasa y yo voy a quedarme con mayor cantidad de acetilcolina entonces mi duda era esa bien si porque justamente uno de los problemas es la disminución de los niveles de acetilcolina exactamente entonces entonces trabajo entendiendo que donde dice colinesterásicos debería decir anticolineresterásico exactamente esa es una más grandes rasgos más importante porque es bastante clave en este caso y después el otro es que antes cuando habla de los resultados de los exámenes complementarios y demás refiere a las praxis constructivas que se hace un test que es para valorar las praxis constructivas ¿praxis y praxias es lo mismo? podemos referirnos de cualquiera de las dos maneras listo era eso profe no más gracias bien cosas nos quedan avisar el lunes tienen el recuperan el trabajo práctico que quedaba de control motor creo que sí con Emilio a las 8 creo que se los mandé por mensaje eso y yo para repasar la semana que viene y queda el teórico el viernes y después ustedes tienen que subir ¿se acuerdan? el powerpoint el lunes ya tienen abierto el lugar para subirlo y nosotros entonces una vez que tengamos los powerpoint vamos a hacer el sorteo y les vamos a publicar qué día presenta cada grupo para el miércoles ya va a estar publicado porque a partir del lunes se presentan siempre van a ser a partir de las 6 de la tarde ¿sí? o sea que les vamos a poner tales grupos presentan el lunes ¿sí? y les vamos a poner el link de ese zoom obviamente que todos los que quieran estar presentes o sea el grupo tiene que estar sí o sí después todo el resto que quiere estar presente para verlos para participar no hay problema recuerden que está bueno porque muchas veces en los exámenes finales les hacemos referencias para algún tema ¿te acordás? el caso clínico en el cual se producen tales signos o tales síntomas o sea que es súper importante que puedan participar para para tener en cuenta eso cuando estén viendo los temas para el examen final en los exámenes finales siempre cuando ustedes desarrollan el tema se los hacemos por relacionar con las actividades de los laboratorios con los casos clínicos así que es bueno que tengan entonces que participen para ya tener una idea o sea ahora van a ser unas horitas por día pero les ahorran muchas horas para el examen final bien ¿alguna otra alguna otra pregunta? a ver acá tengo una a ver hiperalgesia es porque se exacerba el dolor justamente en los dos casos por distintos motivos en la hiperalgesia un estímulo que teóricamente no te generaba dolor es nociceptivo pero no te generaba dolor te generaba una respuesta exacerbada una sensación exacerbada de dolor y en la alodinia es peor porque un estímulo táctil te genera un estímulo doloroso lo percibís como un estímulo doloroso por ejemplo acá si con el frío que antes un estímulo puede ser el frío el calor un estímulo táctil o sea algo que no se percibía como doloroso en la alodinia se percibe como doloroso por eso hablamos de sensibilización tengo a consultas para el parcial no me fijen ni siquiera me acuerdo cuando es el parcial el 16 18 vamos a terminar con los casos y bueno el miércoles 16 podríamos tener una consulta después si lo ponemos bien vemos bien y consulta fisio porque el lunes se terminan el lunes 14 se terminan de presentar los casos y entonces el miércoles 16 vamos a hacer una consulta bien ¿algo más chicos? ¿alguna otra duda? profe yo tengo una duda en el gráfico que hemos dado de dolor y estrés crónico que dice que se estimula la hipersensibilidad por la liberación de prostaglandinas yo tenía entendido que ante niveles altos de cortisol en estrés se producía una disminución de la síntesis de prostaglandinas le pasa que depende cuál prostaglandina porque acuérdate que hay algunas que facilitan y otras que inhiben pero no me acuerdo en cuál no me acuerdo si está porque en el estrés crónico hablamos de cortisol que facilita la sensibilización periférica y central no solo no solo porque libere prostaglandinas hay otros mecanismos o sea ¿sí? buenísimo gracias y acuérdate de las prostaglandinas que dependiendo del subtipo de prostaglandina es el efecto que tienen gracias y si no se acuerdan en la sigla digan prostaglandina proinflamatoria entonces ya sabemos que cuál es el efecto de la prostaglandina que es por ejemplo nosotros hicimos en el caso una conclusión o sea un mapa conceptual estábamos en la disyuntiva si era sí o sí necesario ponerle conectores o si a medida que íbamos explicando porque como se entrega primero el trabajo nos decíamos que sí ponerle conectores otros que no entonces como que estábamos en esa disyuntiva y ustedes ya tienen un montón de bibliografías de lo que es primero de lo que es un mapa conceptual de lo que es una red conceptual sí ¿se acuerdan? bien entonces fíjense ya lo tienen todo hecho bien y después teníamos otra duda que teníamos el caso 14 y no sabíamos qué era lo que se producía primero sin hipertensión o la lesión en el hotel estuvimos buscando varios papers y es como que todavía está en investigación eso entonces nada sí no no pasa nada que como que algunas cosas como que las tengamos como que están en investigación yo no me acuerdo el caso pero por ejemplo sí es una situación de estrés psicológico que mantiene un tono simpático alto esa persona va a tener hipertensión vos cuando le tomás los signos vitales va a estar hipertensado sí tiene hipertensión sí tiene hipertensión bien entonces el origen vos dirías que es endotelial no hipertensión se entiende o sea que tenés que ver el contexto justamente toda la situación para poder decir posiblemente el origen sea por los problemas porque como vimos todo todo lo que pasa en nuestra matriz cerebral impacta en la periferia chicos o sea entonces no nos no nos tenemos que olvidar de eso porque generalmente como dijimos que estudiamos al paciente del nervio periférico para adelante nos olvidamos de todo lo que pasa en la cabeza claro ¿sí? entonces depende la situación ahora si vos me decís un fumador ta 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 y puede ser origen endotelial ¿se entiende? sí 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 por eso es la visión completa del paciente teníamos esa consultiva bueno gracias no nada bueno bueno chicos nos vemos bueno el lunes se encuentran con Emilio y el viernes nos vemos de nuevo entonces cuídense y bueno aprovechen que nos quedan 15 días antes del parcial que poquito bueno nos vemos chico nos vemos chao chao